Transcurre la notificación de los informes finales en las dos entidades objeto de la décimoquinta comprobación al control interno para evaluar el impacto de las medidas del gobierno que buscan fortalecer la empresa estatal socialista su gestión y el uso eficiente de los recursos. Durante el mes de septiembre aconteció el ejercicio nacional que tuvo entre sus metas las exportaciones del grupo empresarial Tabacuba, cuya empresa de acopio beneficio y torcido y sus unidades básicas en Cienfuegos fueron auditadas. El resultado que se ha expuesto no favorece una buena gestión y por el contrario hay evidentes problemas de control interno, podemos estar hablando de incumplimientos de gastos indebidos, podemos estar hablando de descontroles que al final inciden en los incumplimientos que estamos evaluando de los planes de venta en este caso para la exportación. El bajo completamiento de las plantillas y el déficit de combustibles influyen pero no son la causa de las irregularidades que hacen que hoy esta empresa opere con pérdidas, aseguró a través de videoconferencia el presidente del grupo empresarial. Son los resultados más desfavorables entre el resto de las entidades auditadas en la provincia, materiales de la construcción, acueducto y alcantarillados y el instituto de recursos hidráulicos fueron considerados en su generalidad con buenos y aceptables desempeños, aunque con señalamientos que se reiteran en la economía cubana por años. Las normas están, entonces hay personal que es el que se desempeña en estas labores y que no son nuevos, que tienen el conocimiento, que llevan años en la actividad, que dominan incluso el giro porque han venido de la base. Entonces por eso apuntamos un poco a la negligencia al dejar de hacer. El uso de conciliaciones como contrapartida y alerta, aplicar las normas contables, mantener la trazabilidad documental de los recursos, la aplicación de la guía de control interno requieren de mayor rigor en las entidades estatales a cuya gestión eficiente puso la mirada, la comprobación nacional, con más de 200 acciones abiertas en todo el país. Ismari Barcia, Notisur.